El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 en punto en Colombia, muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, saludamos a quienes nos ven a esta hora y a quienes se conectan también a través de www.enlacetelevisión.com, bienvenidos todos y vamos de inmediato con nuestros titulares. Murió en la madrugada de hoy viernes 6 de enero el barranqueño Víctor Rey Reyes en la ciudad de Bucaramanga. Hace dos días se encontraba internado en un centro de salud por una penosa enfermedad. Desde joven Víctor Rey Reyes se fue de su casa para emprender el camino de la música vallenata, tocando el acordeón y vendiendo chanza en las calles. Diferentes reacciones de exponentes de la música vallenata y personajes en torno a este género son las que se han dado a conocer por redes sociales ante el fallecimiento de Víctor Rey Reyes. Conozca cuáles son los productos que han incrementado de precios según los comerciantes en la plaza de Torcoroma. En los deportes comenzamos las prácticas de Alianza Petrolera para la pretemporada de 2023. Tenemos declaraciones de técnicos y jugadores. Ahí está Víctor Rey Reyes, aplauso para Víctor, aplauso. Gracias Barranca Bermeja por este festival tan hermoso que nos ha dado. Y al cierre, en el 2004 Víctor Rey Reyes fue coronado como mejor acordeonero en el Festival Vallenato realizado en Barranca Bermeja. En las noticias, reconectó un pequeño corto del momento. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. En las noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Murió en la madrugada de este 6 de enero el barranqueño y acordeonero reconocido, Víctor Rey Reyes, en la ciudad de Bucaramanga. Hace dos días se encontraba internado en un centro de salud por una penosa enfermedad. En la madrugada de este viernes 6 de enero se conoció la triste noticia del fallecimiento del barranqueño Víctor Rey Reyes, víctima de una enfermedad terminal. Bueno, después de una serie de diligencias y de gestiones médicas, fui diagnosticado con un tumor maligno. Ya precisamente ayer en la ciudad de Bucaramanga me confirma el oncólogo. Es un cáncer maligno. Y es algo de lo que no acostumbro hablarle a los seguidores. No es este el mensaje que uno como artista quiere transmitirle a sus seguidores, pero este es un caso excepcional y muy delicado por demás. Y entonces creo que como artista me asiste la obligación, asimismo la necesidad de comentarle a mi gente. Víctor permanecía desde hace dos días recluido en el Hospital Internacional de la ciudad de Bucaramanga. Su muerte representa una gran pérdida para Barranca Bermeja y el folclor vallenato. Víctor Rey Reyes murió a la edad de 58 años de edad dejando un importante legado musical en el vallenato por sus grabaciones y participaciones con Jesús Manuel, Miguel Morales, José Luis Ortiz, Iván Villazón, Silvestre Dangón y el Binomio de Oro, entre otros. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su esposa, hijos y demás familiares. Que mi Dios lo tenga en su santa gloria. Paz en su tumba. Así es, paz en su tumba a este gran artista y excelente persona. Desde joven Víctor Rey Reyes se fue de su casa para emprender el camino de la música vallenata, tocando el acordeón y vendiendo chance en las calles. Enlace a Noticias recopiló una pequeña parte de la vida del maestro. La historia de Víctor Rey Reyes comienza en Barranca Bermeja, donde su progenitora venía de la ciudad de Medellín, dando a luz en la bella Hija del Sol un 24 de diciembre. Mi familia llegó a esta tierra, veníamos de Antioquia, venía mi familia porque ya mamá venía con barriga de Víctor Rey Reyes. Entonces, me contaba mi padre que nosotros, que inicialmente llegaron a Barbacoas, Antioquia, un sector ribereño. Ya posteriormente cuando se acercaba el parto de mi persona, es que la familia se traslada a Barranca Bermeja, por eso nací en el barrio de La Victoria, orgullosamente. Y fue poco el tiempo que estuvimos allí, puesto que ya cuando muere mamá, entonces ahí nos trasladamos acá al barrio La Esperanza, y de ahí fuimos al primero de mayo, fuimos una de las primeras familias que llegó al primero de mayo. A los 14 años de edad, este joven barranqueño se fue de su casa con su hermano para emprender un sueño de ser músico, pero al mismo tiempo, se ganaba unos cuantos pesos vendiendo chance por las calles y en las noches tocando el acordeón en bares. Yo tenía 14 añitos, 14 añitos. Sí hablamos con papá, mi otro hermano, mi hermano Manuel y mi persona hablamos con papá. Nos vinimos a Barranca, mi hermano comenzó a ganarse la vida en sus caseres. Entonces, bueno, yo visitando los conjuntos, porque mi anhelo era ser músico y en los tiempos libres, entonces teníamos que ir a vender el chance, la lotería para ganarnos el sustento. Ese era nuestro sostenimiento. En esta entrevista hecha por la periodista Yanir Rueda, cuenta Víctor entre lágrimas el momento de encontrarse al amor de su vida, quien lo apoyó en cada momento. Conocí a mi esposa, yo vivía en Bogotá, vine a Barranca a hacer una presentación y nos conocimos y entonces comenzó todo esto que se ha dado de 1990 para acá. Víctor fue coronado en el año 2013 en Barranca Bermeja en el Festival Vallenato. Aquí, una muestra de ello. Gracias, Barranca Bermeja, por este festival tan hermoso que nos ha dado. Me siento muy emocionado, de verdad, porque he recibido un apoyo incondicional, no solamente de mis paisanos de Barranca Bermeja, del público también que me ha apoyado en Valledupar, la ciudad donde vivo. Y he aprendido de cada uno de mis colegas, de cada una de esas personas con las que tanto he compartido. He palpado de cerca la nota musical del maestro Emiliano Zuleta, teniendo en cuenta sus consejos, haciendo taller con la música del maestro Luis Enrique Martínez. De esta forma vine preparándome. Se destacó por estar al lado de grandes cantantes, entre ellos Diomedes Díaz, quien lo mandó a buscar por su reconocimiento. No es normal que el número uno del vallenato a las nueve de la noche envíe a alguien a la casa de uno, mira que el cacique te quiero conocer, que está aquí a dos cuadras. Entonces, ¿cómo así, verdad? Y me voy para allá y allá estaba el hombre. Pero obviamente yo me tomé mi tiempo cuando comprobé que era Diomedes, que me iba a saludar con Diomedes y me pegué la empeluchada del siglo y llego allá y él se queda mirándome de arriba abajo y dice, dice, carajo, pero si es más bonito en persona. Con esta sonrisa siempre lo recordaremos al rey del vallenato barranqueño y que con los fueles del acordeón estarás tirando bien alto en el cielo con aquellos que también tocaron en una tarima en vida. Así es, y diferentes reacciones de exponentes de la música vallenata y personajes en torno a este género son las que se han dado a conocer por redes sociales ante el fallecimiento de Víctor Rey Reyes. Ante la lamentable noticia que amaneció hoy Barranca Bermeja por la muerte de Víctor Rey Reyes, diferentes artistas y compañeros de trabajo reaccionaron por la pérdida del maestro. Hoy es un día muy triste para la música vallenata. Esta madrugada sobre las tres y media de la mañana en el Hospital Internacional de la Ciudad Bucaramanga falleció nuestro acordeonero Víctor Rey Reyes, un barranqueño que dejó en alto la imagen de su ciudad en cada uno de los escenarios a nivel nacional e internacional donde estuvo. Víctor fue el primer acordeonero profesional barranqueño en ganar nuestro festival en 1990 y también fue el primer barranqueño en ganar la categoría Rey de Reyes del acordeón profesional en el 2004. En el 2017 decidimos hacerle un merecido reconocimiento por su trayectoria musical. Víctor llegó muy lejos en la música vallenata, su estilo característico, único. De igual forma, artistas como Jorge Morales, Enaldo Barrera, Alejandro Manga, Niña Coneo, entre otros, dieron su mensaje por redes sociales. Hermano querido, Dios te tenga en su santa gloria. Buenos recuerdos en nuestra bella barranca Bermeja, donde iniciamos juntos nuestra carrera musical. Que descanse en paz. Recibo con profunda tristeza tu partida, hermano mío, y abrigada la esperanza de que Dios nuestro Señor te regalara un tiempo más con nosotros. Ciclo de la vida. Maestro Víctor Rey Reyes, misión cumplida. Uno de los mejores exponentes del folclor vallenato. Un abrazo fuerte para su familia y mucha fortaleza. Hoy lamento mucho la partida de ese gran hombre que fue mi compañero en muchos años y que compartió muchos escenarios conmigo, dándonos muchas alegrías y compartiendo sus éxitos que hice con él. Víctor Rey Reyes, lamentablemente, así es la vida. Pero hoy quiero decirle a Edalide, a tu esposa, a tus hijos, que comparto su honor en este día y que Dios te tenga en la gloria. Desde Enlace Noticias, nuestras más sentidas condolencias a la familia y allegados de este gran artista de la música vallenata. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.com Y en otras noticias, el año 2022 cerró con la variación anual de la inflación más alta en 21 años. Conozca cuáles son los productos que más incrementó en el precio que han tenido en el siguiente informe de la periodista Milady Jiménez. Adelante, Milady, buenas tardes. Buenas tardes. Al cierre del año 2022, la variación anual en la inflación en Colombia se ubicó en el 13,12%, siendo esta la cifra más alta en los últimos 21 años. El día de hoy nos encontramos en la plaza de Torcoroma. Vinimos a preguntarle a los vendedores cuáles son esos productos en los que más ha afectado esta inflación y qué piensan los compradores. Demasiado, todo está muy caro, todo está muy caro. En la habichuela, en la alberja, en el tomate, en el pimentón, todo eso está demasiado caro. Y la papa también está demasiado cara. La gente ya sabe porque cuando ya llegan acá, han caminado todo barranca, ¿sí me entienden? Y este es el puesto de Eduardito, es el único que vende baratico. Todos compran como pobres y comen como ricos. Exagerado, exagerado. ¿Cuáles son los productos que más caros están? El plátano, la yuca, la papa, mejor dicho todo. Le digo que me parece un poquito caro, pero pues aquí nadie es culpable, porque eso viene de a desentrabasto a esos precios caros. Y la gente compra caro, tiene que vender caro para poder sacar la plata. Pues ahorita la papa, la cebolla de rama, la yuca, el limón, todo eso está muy caro. La racacha, hasta la mora se ha subido, todo está caro. Hay quienes aseguran que todos los productos han tenido un incremento, algunos más considerables que otros, y están también los que dicen que algunos productos se han mantenido en el precio normal. Lo que es la cebolla en rama y la cebolla y el pimentón, carísimo. Se han mantenido altos y ya están, pero ya están bajando, poco a poco va bajando. Ahorita lo que ha incrementado demasiado ha sido el apio, apio conocido como arracacha y la cebolla blanca. Y el otro precio que está caro es el pimentón, pero ya lo de ahí para abajo se ha normalizado todo. Los que más han subido han sido la cebolla de rama, la papa y la cebolla blanca ya. El resto se ha mantenido. La cebolla de rama, el tomate bajo. La cebolla de rama, la habichuela, lo que es la cabezona, cabezona blanca. La roja no está como... Lo demás está todo como lo que es la fresa, la uva, está cara. Pero gracias a Dios vamos a esperar para ahí. Esta variación del 13,12% en la inflación en Colombia superó las proyecciones de los analistas, quienes veían un índice del precio del consumidor por debajo de este porcentaje. Esta es la información que tenemos en este momento desde la plaza de Torcoroma. Sigan ustedes en estudio con más información. Gracias, mi lady, por toda esta completa información. Y precisamente los compradores dan a conocer cómo les afecta esta inflación del 13,12% en la economía del hogar. En la cenoticia se dirigió a la plaza de Torcoroma a preguntarle a los barranqueños si el incremento en los precios de los productos de la canasta familiar les ha afectado económicamente. Y esto fue lo que dijeron. Esto es para un restaurante, entonces, infortunadamente, estos costos pasan al final al cliente. Y la mayoría de las veces el cliente no entiende que las cosas subieron porque en su mayoría de las veces no vienen a una plaza. Oh, mija, mija. Miren, dos mil pesos de... Dos mil pesos. Ah, te crees. Todo, todo, mami, todo, mire. Todo. Mira, los plátanos. Es que a mí, uno tan viejo que... Criando nietos. Porque la mamá la dejó el señor y son nietos míos. Y uno quiere más a los nietos que mejor nietos. Y esto es duro, mamita. La vida está dura. Muy caro. Eso está muy terrible, de verdad. Caro, caro todo. ¿Considera usted que eso le afecta a la economía? Dígame, todo nos afecta. La economía, todo. ¿Y con cuánto más o menos hacía usted mercado? Mire, yo cuando antes hacía mercadito por ahí con 400... Por más o menos 400. Y ya no... Ya se me va más de 600 mil pesos. Ya lo que uno gana no alcanza para... para la economía, para... Para el mantenimiento del hogar. Antiguamente hacíamos mercado para ir con 200, 300... Y ahorita tengo que echar 500, 600... Y a veces hasta un poquito más. Para que alcance, para menos para... Que no alcance ni para el mes. Lo que subió, eso no es nada para... Eso no es... No significa nada para el incremento de los precios. Todo ha subido. La CPM, la gasolina, todo... Hasta los repuestos del carro, hasta el parqueo... Todo eso ha subido. El incremento en los precios se debe a diferentes situaciones. Entre ellas, la variación anual en la inflación en Colombia. La cual se ubicó en 13,12% la cifra más alta en 21 años. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet. www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras. En tiendas el hueco nos sentimos felices cuando se sale en nuestra tienda con una sonrisa. Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor, nuestro compromiso es seguir mejorando día a día. Gracias Barranca de Meja. ¡Feliz Navidad y próstero 2023! ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Si a tus hijos le está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al cinto de sensorialmente brillante, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas. Y puedes comunicarte al 322-625-3117. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman Volando, Freak Style, a más de 14 metros de altura, al estilo Tata Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de cinco años, entran gratis. A Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores, queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño. Y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos, en salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Les desea mil dotaciones! La Eternidad Prevexcol. 16 años al servicio de los barranqueños con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional. Traslados a cualquier parte del país. Seguros de vida por 10 millones. Auxilio de repatriación. Plan exequial para mascotas. Destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir. Con nuestra propia sede, garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Hola amigos, soy Yesic Chacón y los invito a escuchar todos mis éxitos musicales por todas las plataformas digitales. Entra a YouTube, Facebook, Instagram y agrégate a mis redes sociales. Para contrataciones, llámame al 314-387-7976 y escucha mi nuevo éxito Amor, Amor. Amor, 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 dame tu amor, Amor. Vestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja. Están ubicados en el sector comercial frente a la plazoleta de Movistar. Y mucha atención que hace pocos minutos se registró un robo en el barrio Versalles a un vehículo transportador de alimentos, donde una persona resultó herida. Según cuenta una de las víctimas, se llevaron cerca de cuatro millones de pesos. Nosotros vinimos a consignar aquí en el FTS y entonces cuando íbamos llegando nos abrió una puerta y le cayó una vez al muchacho. Que le dieron la plata, que le dieron la plata y le metieron dos cachazos en la cabeza, lo repartieron. Y yo le haqué los 500, los di y de ahí le dieron la moneda y que le dieron toda la plata. Entonces comenzó a pelear con el conductor y el conductor le largó la plata y nos hizo el tiro. Y ahí nos recogió la plata y se fue. ¿No es la primera vez que usted hizo eso? Pues en este momento sí es la primera vez que nos pasa eso, porque nunca me ha pasado en la entrega, nunca nos ha pasado cuando vamos a consignar. ¿Cuál es el llamado también a las autoridades para que hagan control en diferentes comunas y también para que no se vuelvan a registrar este tipo de hechos? Sí, señor, que estén más al pendiente, dando, ¿cómo se llama, vueltas por ahí? Porque a veces cuando uno está buscando como a patrulla ya no la encuentran muy cerca. Ya tienen que llamar y esperar un rato para que lleguen a uno. Desde la personería distrital se invitó a la comunidad barranqueña a denunciar en caso de ser víctima de amenazas contra su integridad física. La personería distrital habló acerca del homicidio de Surelis Urriola, la mujer de 24 años de nacionalidad venezolana que perdió la vida luego de recibir un impacto por arma de fuego en su cabeza, convirtiéndose así en la primera víctima por hecho violento en Barranca Bermeja. Apenas iniciando este año ya tenemos esta dolorosa noticia, una mujer es ultimada por un disparo en su cabeza, una mujer de tan solo 24 años, Suleides Urriola, de nacionalidad venezolana, una persona que trabajaba en el sector de la campana y que hoy lastimosamente lamentamos la pérdida de su vida. En ese sentido hemos hecho un llamado a las autoridades, hoy hemos tenido conversaciones con Policía Nacional, con Fiscalía, se investigan varias teorías de investigación relacionadas principalmente con el expendio de drogas en la Comuna 1, como ha sido conocido públicamente, esta mujer era pareja de una persona que también fue ultimada en el mes de diciembre, es el 21 de diciembre aquí en Barranca Bermeja, por lo cual solicitamos la importante investigación de estos hechos porque duele. La personera hace la invitación a la comunidad barranqueña a realizar la respectiva denuncia en caso de ver que su vida corre peligro. Atendiendo este caso y a toda la experiencia de lo que ocurrió el año pasado, nuestra primera recomendación a toda la comunidad barranqueña, pero en especial a las mujeres, es a que denunciemos, a que nos acerquemos a buscar ayuda. Esta mujer había recibido presuntamente amenazas en contra de su vida días antes, por eso la invitación a toda mujer, a todo ciudadano, independientemente de su género, en Barranca Bermeja, que considere que su vida se encuentra en peligro, que considere que ha recibido una amenaza en ocasión o en ejercicio de sus funciones como líder social, como ciudadano que está denunciando algún hecho anómalo en su comunidad, acérquese a las autoridades. En este caso puede ser Policía Nacional, Fiscalía, pero también está el Ministerio Público, la Personería de Barranca Bermeja, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja, son los tres entes de Ministerio Público que estamos atentos para recibir sus denuncias, pero sobre todo para brindarles el acompañamiento y la asesoría jurídica que ustedes necesiten. Por otra parte, resalta el hecho de que, lamentablemente en el año anterior, el tema de amenazas aumentó significativamente en comparación con el año 2021. Lamentablemente en el año 2022 fue en ascenso, el año anterior lo cerramos con un aumento casi del 70% respecto al 2021 en temas de amenazas y desplazamiento forzado, una cifra que es bastante aterradora en términos de derechos humanos y por eso hoy nuestra esperanza y nuestro llamado a las autoridades, no solamente de orden local, sino departamental y nacional, es a que pongan su mirada sobre Barranca Bermeja y realmente se ejecuten acciones contundentes en contra de los grupos armados que están ejecutando sus acciones acá en el distrito. Se espera que este año la cifra disminuya y no se registren más hechos violentos como en el año anterior. 12.25 minutos en Colombia, ambientalistas de la región llevarán a cabo una protesta en contra de la minería que se desarrolla en el Carmen de Chucurí y otros territorios. La protesta se realizará este lunes en la vía de la Lizama. El día de hoy quiero hacerles un contexto sobre la minería que viene destruyendo el Carmen de Chucurí y hace más de 10 años y ahora la empresa Colco con el título minero FLL082 pide dos de las veredas más importantes de nuestro municipio como es Aljibes y Rancho Grande, veredas que como su nombre lo dice son de gran riqueza hídrica. Por esa razón no queremos entregar esas casi 2.000 hectáreas para esa minería de carbón. Saldremos a marchar, a defender nuestros derechos, a defender el agua y la vida. El 9 de enero a partir de las 6 de la mañana haremos una concentración en la Lizama. Así que todos invitados porque Colco no va. El comandante de tránsito habló acerca del cambio en el sentido vial de la Carrera 23 entre calles 49 y 50 del Barrio Colombia. Manifestó que los conductores deben estar atentos a la señalización. Por medio de la resolución 2317 del 2022 se cambió el sentido vial en el tramo de vía de la Carrera 23 entre calle 49 y 50 del Barrio Colombia Comuna 1, quedando solo en sentido sur a norte, es decir, desde la calle 49, para salir hacia la calle Centenario. Efectivamente la resolución 2317 del 26 de diciembre del 2022, donde se hace un cambio de sentido vial, esto es en la Carrera 23, entre calles 49 y calle 50, ahí por los lados del colegio, el que se conocía como el primero de mayo, en este sitio. Se hace en el sentido sur-norte, va a quedar en este sentido vial. El comandante de la Guardia de Tránsito aseguró que esta medida se tomó en cuenta por petición de los mismos habitantes de este sector, ya que generaba congestión vehicular por imprudencia de los conductores al parquear en ambos costados de esta vía. Como era de conocimiento para la comunidad barranqueña, este era de doble sentido vial, pero ofrecía lamentablemente congestionamiento vial, porque algunas personas estacionaban en ambos lados de la vía, ocurrían accidentes, entonces por eso con la comunidad pidió el estudio, la posibilidad de cambiarle el sentido vial y efectivamente se hizo un estudio técnico y la división técnica tomó esta decisión. Por otra parte, el comandante asegura que no sería necesario hacer una socialización de este cambio, ya que la demarcación en esta zona es bastante clara y los conductores deben estar atentos a las señalizaciones. Sí, se va a hacer la socialización, pero es de aclarar que en estos casos de la señalización vial no es de pronto como la obligación, en el buen sentido de la palabra, porque se debe tener en cuenta como cuando uno viaja a una ciudad que uno no conoce, el conductor siempre debe estar atento a las indicaciones, a la señalización vertical o a la demarcación vial que existe en la vía para evitar de pronto un accidente o para evitar de pronto infringir la norma o la ley. Este cambio en el sentido de esta vía figura desde el pasado 26 de diciembre y se espera que los conductores lo tengan presente al momento de movilizarse por este sector. A las 12.28 minutos en Colombia hacemos una pausa y ya regresamos con más enlace de noticias. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayash, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Comenzaron las prácticas de Alianza Petrolera para la pretemporada de 2023. Tenemos declaraciones de técnicos y jugadores. Con la fe intacta, el Club Alianza Petrolera, después de los exámenes médicos de rigor, ha regresado a prácticas con miras a la pretemporada de 2023. El profesor Hubert Boder, quien sigue al frente del timonel de esta máquina amarilla, se ha mostrado optimista de lo que viene para el once aurinegro. Se desarrolló el primer entrenamiento en cancha y vemos un grupo que llegó en muy buena forma. Yo creo que para hacer el primer día es muy bueno, como los encontramos. Y eso nos dice que podemos llegar al inicio de la liga con una forma ideal al primer partido de competencia. También los jugadores se unen al entusiasmo y optimismo del cuerpo técnico. El primero de ellos en manifestar la alegría de estar en el club es Diego Torres. Pues sí, yo creo que es una responsabilidad muy linda, la cual asumo con el mayor orgullo, la mayor disposición de hacer las cosas bien, de trabajar a diario para poder ganarme el puesto y mostrar que acá en Barranca hay talento y que muchas más personas como yo puedan ganar esta oportunidad. De igual forma, Félix García ve con fe lo que viene para su futuro y para el futuro de los dirigidos por Bóder. El primer momento, el profe, todo, el cuerpo técnico me ha brindado la confianza, me han hablado mucho, me han preparado de la mejor manera y claramente estoy a disposición de todo lo que venga de ellos. Y nada, los jugadores que salieron sabemos que eran buenos jugadores. Por ahí no tuve tanta oportunidad el semestre pasado, pero el profe me ha dicho que este semestre aproveche, que voy a tener más partidos y bueno, aprovechar y dar lo mejor por el equipo. Y quizás la contratación más vistosa es la de Pedro Franco, quien ya sabe del rigor del calor de Barranca Bermeja, pero también del calor humano que se vive en su nuevo club. Creo que las expectativas son grandes, son importantes, de darle solidez al equipo, de consolidar ese trabajo defensivo y que eso sea la base del funcionamiento del equipo para conseguir buenos resultados. Todo está dispuesto para la pretemporada Alianza Petrolera, pero todo dispuesto también por el equipo de los barranqueños que aspira este año a espantar por siempre el fantasma del descenso. 12.33 minutos en Colombia. En el 2004, Víctor Rey Reyes fue coronado como Rey de Reyes en el Festival Vallenato realizado en Barranca Bermeja. Enlace de Noticias recolectó un pequeño corto del momento. Un aplauso para el nuevo rey del festival. Ahí está, Víctor Reyes. Oye, ahí está Víctor, hombre. Oye, la corona de parte de Násper, dos generaciones de acordeoneros, ¿ah? Násper, Násper Durán, hermano del legendario Alejandro Durán Díaz. La corona evaluada en 60 millones de pesos. Incrustaciones de diamantes. Ahí está Víctor Rey, ¿ah? ¡Aplauso para Víctor! ¡Aplauso! Gracias Barranca Bermeja por este festival tan hermoso que nos ha dado. Me siento muy emocionado de verdad porque he recibido un apoyo incondicional, no solamente de mis paisanos de Barranca Bermeja, del público también que me ha apoyado en Valledupar, la ciudad donde vivo. Y he aprendido de cada uno de mis colegas, de cada una de esas personas con las que tanto he compartido. He palpado de cerca la nota musical del maestro Emiliano Zuleta, teniendo en cuenta sus consejos, haciendo taller con la música del maestro Luis Enrique Martínez. De esta forma vine preparándome. Y así de esta manera, con este pequeño reconocimiento pero con mucho amor a nuestro Víctor Rey Reyes, despedimos la presente emisión de Enlace Noticias, invitándoles para las seis en punto a que se conecten con nosotros y sigan más informados. ¡Feliz resto de día! ¡Feliz resto de día! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.